Estoy pidiendo corazón, llévame al río, que necesitan volar, mis calzas blancas, leer el viento que escribe, cielo arriba, memorias de listero, tierra y agua. Te estoy pidiendo corazón, llévame al río, te estoy pidiendo corazón, vuélveme a casa. El lomar tenía un frío, lo plantó en el canal, lo llenó de acuarelas, pero desde el Uruguay, le pintó un cielo azul, arenales y sol, y el Aníbal un día, lo llenó de canciones.